Agua la chaya Calú, Calú, Calú está en llamas Calú, Calú, Calú está en llamas Calú, que se prepare para el sonido mortal y bestial Calú, 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 Calú Y ahora cantemos todos esto que dices Vamos que te gusta la noche, siempre te gusta barallar Si poco DJ llegó, Calú, vas a poder bailar Si la costanera fue en el parque que te escucharás Es el ritmo de los alas, Calú, vas a parar Calú, vas a parar Toma Eso, 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 eso Fue crazy, creme Fue crazy, creme DJ, Diego Big Agua la chaya Calú, Calú, Calú está en llamas Calú, Calú, Calú está en llamas Calú, que se prepare para el sonido mortal y bestial Calú, 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 Calú ¡Eso , eso , eso CREMI 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 DJ Directo